...que es en un amistoso contra una cruz de Arnoldi que fue también en el último segundo y entonces todos estamos felices. Bueno, empezaba su primer partido, pero la verdad que sí, pero bueno, ahora es copa y tiene un sabor diferente. Bueno, acá está el retorno, está Rubén Darío y Gabriel Casenave. Hola Wilson. Adelante ya les escucha Wilson Pitón y Rubén. Buenas noches Wilson, felicitaciones, qué golazo. Buenas noches Rubén. Wilson, cuéntame, cuando se dio el tiro libre, vos viniste y pediste, dudábamos si tiraba a Herminio o tirabas vos. ¿Cómo se resolvió eso? Y la verdad que yo abarré la pelota y todos los compañeros ya me habían dicho fuerza, fuerza, que vos sabés, entonces... ¿Y Miranda no te dijo yo tiro? No, 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 la verdad, eso lo que estoy contando, me dieron su apoyo, me dio fuerza para que yo pasee y entonces la verdad que también fue un trato. Te saluda Gabriel. Hola Wilson, muchas felicidades. Gracias Gabriel. Quiere decir que Herminio estaba allí para distraer nada más. La verdad que sí, porque sabemos lo que Herminio está bien pateando y bueno, ya está, fue un lindo gol mío. Sí, muy lindo. Y ya vamos a saber exactamente dentro de una semana cuánto vale ese gol. Si vale para todo, yo creo que va a ser así porque le faltaba a Olimpia ese segundo gol. Ir con el 1 a 0 iba a ser bastante riesgoso, pero el 2 a 0 habla de una ventaja mucho más importante que ustedes van a ser capaces de defenderla seguramente. Y la verdad que sí, la verdad que el 2 a 0 vale mucho, pero sabemos lo que es Atlético, es un rival difícil jugando en el local. Y como dice ahora, ir en casa, a descansar, a disfrutar lo que va a la familia y ya pensar en la semana que va a ser el segundo partido. Wilson, fíjate, levantá la vista. Nadie se fue, ¿eh? Nadie de los hinchas se retiró, ninguno de los hinchas salió del estadio, están vibrando, están celebrando. La verdad que sí, la verdad, esto es lo lindo que tiene el pool, que tiene el pool Olimpia y entonces la verdad que es muy bonito, la gente se merecía esto. Yo creo que eras vos, Wilson, pero cuando llegó el pool Olimpia y el público cantaba al costado, a la llegada acá al defensor del Chaco, vos eras uno de los que más acompañabas adentro del colectivo. La verdad que sí, bueno, todos, todos, todos estábamos muy entusiasmados, muy unidos, la verdad que todos estábamos cantando durante, durante el viaje y la verdad que si no, que si no hace eso, la verdad no, ya no sé qué, qué le toca más otra cosa, porque, porque esto te da piel de gallina, te da, te da, te da entrar con todo en la cancha, a dejar la vida, a dejar el alma, Darío. Impresionante. Ahora, Wilson, recuerdo una frase tuya, bajo el riesgo está la ganancia, dijiste cuando fichaste por Olimpia, cuando había discusiones sobre las cuestiones contractuales y fíjate vos, fíjate vos qué ganancia. La verdad que Dios es grande, Rubén, porque es cierto lo que Dios está diciendo, cuando yo llegué acá, la verdad que las cosas no están buenas, la verdad que yo me arriesgué mucho, la verdad que mi familia no aceptaba por una parte que yo venga acá, pero, pero otra cosa me decía que, que venga, entonces ahora gracias a Dios mira dónde estamos y, y como se dice Dios es grande, Rubén. Wilson, te liberamos, queda un segundo tiempo, Olimpia está ganando 2 a 0, es una ventaja supremamente importante, pero hay que completar esto el próximo miércoles. La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que, que jugando sin miércoles pienso que vamos, que vamos a llegar al objetivo, pero, pero también sabemos que Atlético es un rival muy duro. Wilson, un abrazo, adicta. Un abrazo. Un abrazo, Chacho. Un abrazo.